Han salido unas últimas novedades sobre Techoameni donde se comenta que ficharlo en este mes no será posible pero que el Real Madrid y el Monaco están trabajando en un trato pero que aún no se ha llegado a un acuerdo el Real Madrid ha hecho un gran trabajo desde invierno y el club es bastante optimista por el fichaje se dice que podría salir en torno a unos 55 millones de euros más 10 millones en bonus ya por cumplir algunos objetivos y demás del propio jugador veremos a ver por cuánto acaba llegando yo creo que sinceramente el Real Madrid lo va a acabar fichando llevan bastante tiempo interesados en él y negociando con el Monaco y parece que el acuerdo, según me están comentando, estaría más cerca que nunca pero no se llegará el acuerdo en este propio mes de mayo y habría que esperar ya a verano para que el Real Madrid se meta en negociaciones para llegar a un acuerdo por el fichaje de Techoameni que yo creo que sinceramente es un fichaje primordial para el Real Madrid yo creo que Casemiro necesita un suplente en esa posición para rotar y para llegar más descansado a final de temporada y parece que el Real Madrid también lo tiene claro y por eso estarían trabajando en el fichaje de Techoameni que es un jugador bastante joven que está siendo una de las revelaciones sin ningún tipo de dudas de la Ligue 1 y bueno, ya ha sido incluso convocado con Francia ha jugado incluso algún partido de titular es un jugador que parece que tiene un futuro brutal y el Real Madrid lo sabe y por eso lo quieren fichar gracias Gracias.